Música Soy María Eugenia y hoy les enseñaré que este faro es la primera luz que te encuentras cuando llegas a La Gomera. Música El faro de San Cristóbal está en San Sebastián de La Gomera. Se comenzó a construir en 1900 y fue tres años después cuando se terminó. El antiguo faro, este que vemos, funcionaba con gas. Estas dependencias anexas a la torre son donde vivía el torrero con su familia. El torrero, nombre del encargado del faro, se encargaba de encenderlo y apagarlo. Era también el encargado de su mantenimiento. Al tiempo quedó en desuso cuando en 1978 se construyó este segundo faro, una torre de 15 metros de altura. Hace dos destellos blancos cada 10 segundos y tiene un alcance de 21 millas náuticas, a lo que es lo mismo casi 39 kilómetros. Música 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 Música